El equipo está mucho mejor, por lo menos más ensamblado, por decir de una manera, ya con más días de trabajo, y nada, tratando de recuperar a los chicos que han estado lesionados durante todo este tiempo, porque se dio la posibilidad ahora, con todos estos días de descanso que hubieron y todos estos días de preparación, para ir llevándolos poco a poco, en el caso de Trujillo, en el caso de Pablo Míguez, que también viene de una lesión de pobalgia, en el caso de Mauro también que posean, que viene con una lesión de rodilla importante, todos estos días nos ayudan para poder recuperarlos. Sí, algunas variantes pueden haber, vamos a manejar recién el día de mañana, y viendo un poquito el equipo que puede llegar a iniciar, pero en definitiva el grueso del plantel va a ser el mismo, con algunas variantes sin el inicio, pero no van a haber mayores novedades, porque vamos a tratar de llevar un plantel de 20 jugadores, como llevamos a Trujillo, y eso nos va a dar alternativas para...